Me duele los ojos negros, alucinando el camino de otro modo Y pensé que te adoran bien a veces, que en tu lado no voy a decir Por esas cosas raras de la vida, sigo el beso de tu boca yo me vi Por esas cosas raras de la vida, sigo el beso de tu boca yo me vi Por esas cosas raras de la vida, sigo el beso de tu boca yo me vi Por esas cosas raras de la vida, sigo el beso de tu boca yo me vi Por esas cosas raras de la vida, sigo el beso de tu boca yo me vi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!